El Ayuntamiento de Puebla ya cuenta con la facultad para hacer decomisos y sancionar a aquellas personas que vendan celulares o cualquier dispositivo electrónico de comunicación nuevo o usado en la vía pública. Este viernes 8 de noviembre, el periódico oficial publicó la reforma al Coremón para prohibir la venta de este tipo de mercancía y así disminuir los delitos como el robo a transeúnte, transporte público y casa a habitación. Con la prohibición, las personas que vendan celulares robados u otro tipo de mercancía ilícita serán acreedores a multas que van desde 1.267 a 1.689 pesos. Sin embargo, tuvieron que pasar dos meses para que la prohibición surtiera efecto, pues a pesar de que el Cabildo de Puebla avaló el dictamen desde el 4 de septiembre, no fue sino hasta el 6 de noviembre cuando la Secretaría General del Ayuntamiento, que encabeza a Lisa Aceves López, solicitó de manera oficial se publicara el acuerdo de Cabildo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que con esta prohibición van a dejar de vender celulares robados en calles como la 8, 10 y 12 Poniente del Centro Histórico de Puebla? Déjenos sus comentarios.